atención a esta historia que voy a presentar a un señor le presentaron un lingote de oro el señor piensa que tiene oro en la mano usted sabe cuánto le llevaron a él 500 mil y pico de pesos lo delincuente pero escuchen la historia como este señor explica lo que le pasó hasta con la libreta de su esposa arrasó con la de su hija arrasó todo lo que tiene en el banco se lo dio todos vamos a esta historia todavía en república dominicana hay indios coño porque estoy harto de decirle a ustedes que no compren nada en la calle cuando se lo están ofreciendo si usted no conoce esa persona diablo coño pero de qué forma que se lo voy a explicar virgen de la alta gracia de atorjarto coño de explicarle a ustedes que no se deje engañar tan fácil dios mío pero no sean tan bruto coño mal veamos tengo aquí mi celular esa es la moneda que ellos le dieron esa fue la moneda ellos le llaman lingote lingote explíqueme lo que le pasó a usted lo hipnotizaron con la burundanga si eso fue la burundanga porque yo cogía el lingote inmediatamente pedí mi conocimiento desde que le puse la mano usted pedía el conocimiento de una vez lo pedí el conocimiento y con cuánto lo tumbaron los delincuentes a usted 537 mil pesos en efectivo de qué manera lo contactan ellos a usted yo venía saliendo del caribe tour cruzando buscaba montaba en mi carro y iba uno de que es que es inocente o haciéndose un buen campesino y le presentó eso a usted y el otro me lo presentó a mí entonces yo lo cogí y desde que lo puse pedí el conocimiento inmediatamente desde que usted le puso la mano a eso de ahí para allá lo monté en mi carro mío después cambiamos el carro mío por donde andaban ellos y los fui a andar buscando dinero de todas partes ¿a dónde le llevaba usted? ¿a dónde le llevaba buscar dinero? yo lo llevé primero a un banco lo llevé le saqué 195 mil pesos después fui a mi casa le di 92 mil pesos en efectivo y saqué toda la libreta de mi esposa de la hija Mila y fui a dos bancos y le tiré 195 mil en uno y 250 mil en un oficiero entregué todo a ellos ¿en total qué cantidad de dinero le entregó a usted? a los delincuentes 537 mil por todo ¿537 mil pesos? ¿el nombre suyo cuál es? Roque Batista ¿ellos eran cuántos los delincuentes? ¿me hizo usted? eran tres porque el primero que me enseñó lingotes me moví a una calle y ahí apareció el otro como haciendo ese ingeniero también ¿sabes? y ese fue el que anduvo todo y que anduvo conmigo un alto un moreno alto muy bien vestido con el anillo de arquitectos que son que constructores que tumbaron ¿lo tumbaron a usted? yo lo llevé hasta mi casa el ladrón y entró a mi casa y se entró en un mueble ¿hasta su casa lo llevó usted? cuando yo fui a buscar la libreta y el dinero que tenía en efectivo que yo tenía en la construcción de una casa yo el dinero que tenía en el efectivo se lo entregue a él y de ahí cogí para el banco a entregarle a sacar el dinero a retirarlo para entregárselo también ¿y ellos iban con usted y se sentaban ahí en el banco? claro entraban a entrebar conmigo incluso no hacía ni fila porque hablaban con la seguridad y venía y me entraba para entre entonces yo también repita mi nombre suyo Roque Ignacio Batista ¿ustedes aquí mismo de Santiago con mi señor? sí ¿está nervioso todavía? todavía amigo yo no dormía anoche no pegué los ojos imagínese ¿y notizado está todavía? no ¿en el aire? no estoy notizado pero sí me siento en el aire ¿en el aire todavía? no me siento 100% bien yo trabajo en transporte urbano y ni pude trabajar hoy muy nervioso muchas gracias mi señor caramba ay Dios mío bruto 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 para la autopista Dr. Joaquín Balaguer atracan un ITR